Buenos días, estimados alumnos. Recuerden que esta semana no hay tarea, pero tienen la intervención en la clase en vivo acerca del tema del campo eléctrico. Vamos a trabajar tranquilo este tema porque es un tema nuevo para ustedes. Cuando nosotros hablamos de la intensidad del campo eléctrico representado con E mayúscula, la intensidad del campo eléctrico tiene como fórmula la fuerza eléctrica entre la carga, ya sabiendo que Q es la carga. Debe estar, recuerden que la fuerza, la unidad es el newton y la carga es el coulomb, ¿no? newton sobre coulomb. La intensidad del campo eléctrico es E, la fuerza eléctrica FE, siempre serán colineales, esto significa que deben estar en la misma línea. Tener en claro lo siguiente, si la carga es positiva, lo que es la intensidad del campo eléctrico y la fuerza eléctrica van a tener la misma dirección. Pero si la carga fuera negativa, entonces significa que si la fuerza o si la intensidad... Vamos a poner la fuerza por acá y la intensidad va a ser lo contrario. Ojo, ya tener en cuenta y mucho cuidado por ahí. Entonces si acá es negativo significa que si esto es la fuerza, la intensidad es lo contrario, ¿no? va a lo contrario. La intensidad del campo eléctrico debido a una carga puntual. Si tenemos una carga puntual por acá, siempre la carga puntual o la carga de prueba será positiva. ¿Ya? será positiva. Por lo tanto la intensidad del campo eléctrico se repel, se va hacia allá, ¿no? Es la constante K por esta carga entre la distancia al cuadrado. Podemos decir, si por ejemplo acá hay una intensidad, siempre acá con otra intensidad van a formar un ángulo, ¿no? Recuerden que toda esta parte es la línea del campo eléctrico y entonces van a ser tangentes. Acá está tangente, acá está tangente y los dos me forman prácticamente vectores. Y esos vectores para hallar lo que es la intensidad de campo eléctrico neto o final, se deben sumar estos dos, ¿no? Bueno, las líneas de fuerza de campo eléctrico, nosotros si, gracias, gracias, nosotros si tenemos una carga positiva y por acá una carga negativa, las líneas, ojo, las líneas siempre salen de los positivos y llegan a los negativos, ojo, y fueron ideadas por Faraday, ¿no? Por Faraday. Aparte, el vector del campo eléctrico se traza de manera tangente a las líneas de fuerza. Otro, en el campo eléctrico uniforme, dice, en una región de espacio donde la intensidad del campo eléctrico es la misma en cualquier punto, o sea, si es uniforme la intensidad del campo eléctrico, en cualquier punto es lo mismo, ¿no? Recuerden que la fuerza eléctrica por acá, si hubiera, tendría la misma dirección, ¿no? Tendría la misma dirección. ¿Y esto quién sería? Esto sería la fuerza eléctrica. Debido a una carga positiva. Y si la carga fuera negativa, eso significa que va a ser contrario, ¿a quién? A la dirección del campo eléctrico, ¿no? Ojo, tener en cuenta ello. A ver, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Vamos con el número 1, por ejemplo, respecto a las líneas de fuerza, ¿qué proposiciones son verdaderos? Fueron ideadas por Faraday, verdadero. Siempre salen de las cargas positivas, verdadero. ¿Se pueden cortar entre sí? Falso, no se pueden cortar entre sí. Por lo tanto, me sale la alternativa B. Calcule la intensidad de campo eléctrico en el punto M. ¿No? En el punto M. Si la carga acá es positiva, ¿no? Entonces, si es positiva, significa que con esta carga puntual, bueno, no nos piden la dirección, entonces eso lo hallamos, ¿no? Decimos que la intensidad es igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Por lo tanto, diremos, la intensidad es igual. Recuerde que K es la constante de column, 9 por 10 a la 9, y la carga me sale 32 por 10 a la menos 8. Todo esto entre la distancia al cuadrado, distancia es 4, y 4 al cuadrado es 16. De donde obtenemos acá, 16 a la 1, 16 a la 2. Y estaríamos obteniendo que E es igual 2 por 9, 18. Ojo que entre estos dos valores, 10 a la 9 y 10 a la menos 8, solo me sale 10, ¿no? Sería 180 N. Y eso sería la respuesta al ejercicio número 2. Bastante sencillo y aplicativo en la fórmula, nada más. Otro, determinar el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Ya, dice, la carga en A es 25 microcoulombs y la carga en B es menos 20 microcoulombs. Entonces, hallaremos la intensidad, hallaremos la intensidad de la carga A, o en el punto A. Y esto es igual, recuerda que esto es positivo, por lo tanto, se repele, ¿no? Por acá, por acá, similar a la fuerza. Entonces, vamos a tener de esta manera una línea. Esto va a ser la intensidad en la carga A. Listo. ¿Cuál es la formulita? Ya sabemos K, que vale 9 por 10 a la 9, por la carga, que en este caso la carga en A es 25 por 10 a la menos 6, sobre, sobre, sobre la distancia al cuadrado. Recuerda que la distancia es desde A hasta ese punto, que es P, o sea, 5, ¿no? 5 al cuadrado, 25. Y por acá podríamos eliminar, chao, chao. Y me estará quedando acá, 9 por 10 al cubo, ¿no? Listo. Nos tocaría ahora hallar la intensidad, la intensidad en B, ¿no? La intensidad en B. Analizamos. Recuerda que B es negativo. Cuando es negativo, lo que se hace es atraer, ¿no? Recuerda que este es positivo, con negativo atrae. Y tendríamos acá la intensidad en B. Listo. Recordemos. 9 por 10 a la 9, por 20 por 10 a la menos 6, todo sobre la distancia al cuadrado. Recuerda que la distancia es 3, será 9. Y esto es, por acá 9 se va, 9 se va, y me estará saliendo 20 por 10 al cubo. Estos se van a restar, y recuerda que el módulo siempre será positivo, ¿no? El módulo de la intensidad en el punto B. La intensidad en el punto B es igual a 20 menos 9, 11 por 10 al cubo newton coulomb. Y eso me sale la letra D. A ver, pasamos, pasamos. Vamos con la número 6. En la número 6 determina el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto B. Me piden en el punto B. Vamos a poner carga 1 es positivo, carga 2 es negativo. Si es positivo, recuerda que la intensidad va a ser, en este caso se repele, ¿no? Si se repele, va a ser lo contrario, va a ser hacia allá. La intensidad debido a la carga 1. Y con la carga 2 se atraen, ¿no? Recuerda que se atraen ahí. Se atraen, por lo tanto, hacia abajo. Si se atrae, esto es la intensidad debido a la carga 2. Esto es un triángulo de 45-45, por lo tanto, esto será 3 metritos y esto será 3 metritos. Ya tenemos todo. Empezamos a hacer intensidad debido a la carga 1, será 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 8. Sobre, en este caso tenemos, la distancia es 3 al cuadrado 9 y esto es igual, por acá. 9 chau, 9 chau, 9 chau, y entre 10 a la 9 y 10 a la menos 8 me sale 10 por 4, 40. Intensidad de la carga 2, que es igual a 9 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 8. Sobre, 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 sobre la distancia que en este caso también es 3 al cuadrado 9 y resulta por acá chau chau, 30. Entonces, si esto es 40 y esto es 30, significa que para hallar el módulo tengo que hallar el teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras decimos lo siguiente, porque esto sería la resultante, ¿no? Tendría que decir que la intensidad en el punto B es igual, 40, 30 sería 50 newton coulum, ¿no? Que estaría saliendo la alternativa, la alternativa D. Vamos con otro, a ver, me dice por acá, ojo mucho cuidado por acá, si me piden la dirección tengo que ver si la carga es positiva o negativa. Me dice que la carga es positiva, eso significa que la fuerza va a la misma dirección que tiene la intensidad, ¿no? Acá está la fuerza. Determina la fuerza, ajá, determinar la fuerza del campo eléctrico sobre la partícula cargada eléctricamente. Si la intensidad es 1200 newton coulum, a ver, si me piden la fuerza, recordemos que es la intensidad por la carga, nada más. La fuerza será igual, intensidad, 1200. La carga es 5 por 10 a la menos 3. Esto significa que es 6000 por 1 sobre 1000. Chao, 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 me está saliendo 6 newton. La alternativa E. Bien, queridos alumnos, nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.